Estamos bendecidos y solo por la gracia de Jesús. Solo por la gracia de Jesús. Te amamos, Jesús de Nazaret. Te amamos, Jesús de Nazaret. Amén. Puedes sentarse. Solo por Jesucristo. Amén. Amén. Aquí estamos por Jesucristo. Amén. Por lo que hizo en la cruz. Tremendo lo que Jesús hizo en la cruz. Amén. Wow. No hay forma, hermana, de gracia, no hay. Ni echar demonios. Ni cerrarse de enfermedades. No hay forma. Solo a través de Jesús. Jesucristo. Amén. Y es por eso la importancia de nosotros como iglesia. Llegarle a aquellas personas que no conocen de Jesús. Hay que ser agradecidos. Amén. Amén. De hecho, esta iglesia está haciendo y va a hacer aún una cosa más grande. Amén. Amén. Porque cuando estamos libres. Amén. Podemos hacer muchas cosas. Amén. Lo contrario. Cuando estamos atados. Nada. Muy difícil. Si lo hacemos. A media lo hacemos. Y es por eso que muchas iglesias. No están haciendo muchas cosas. ¿Por qué? Porque están atados. Aún no de forma están atados. Ahora sí. Ahora sí. Entiendo que la mayoría me conocen. Así que no voy a presentarme de nuevo. Porque de pronto. Usted. El primer día que viene. Viene acá esta noche. Pero ya. Algún compañero. O compañera. Le comentó. Quiero que Dios hace la fe de mí. Así que no voy a aguantar mucho. A menos que ustedes me lo exijan. Y si el pueblo me lo exige. Pues yo lo hago. Recuerden que estamos para servir. Para obedecer a ustedes. Ok. Pero como veo que ninguno levanta el brazo. Para decir que me presente de nuevo. Entonces no lo hago. Entonces voy a ir. ¿Vale? A lo que es. A lo que venimos. Desde. Desde ayer. Vamos a hablar antes de nuevo. Señor. Aquí sabemos que toda la honra. Y toda la gloria es para ti. Señor. Yo voy ya. Un gran envidamiento. En esta iglesia. Señor. O le escucho una alabanza a Dios. Veo mucho a libertad. Ya Dios. Y ya se habla. Madre de la acción. Y muchas cosas. Tú estás haciendo en este pueblo. Es que Dios. Como tú estás. Señor. Muchas cosas son transformadas. Porque tu poder. Tu poder. Dios. Tu amor. Dios. Es visible. Señor. Gracias. Rey de reyes. Señor. Señor. Espíritu Santo de Dios. Tu compañía. Dios mío. Muy necesaria. Muy necesaria. Por eso Jesús dijo. Espere. Espere. Espere que haya. Mientras llega. Lo que tú enviarles. Al Espíritu Santo de Dios. Que ahora sí. Irán con todo. Gracias. Tú eres importantísimo. Muy importante. Eres Dios. Aquí la honra. Gloria a toda tuya. Jesús. Aquí estamos. La honra de Señor. Tu nombre. Tu reino. Tu pueblo. Rey. Nos cubrimos con tu sangre. Señor. Ponemos la armadura de Dios. Y como siempre. Si Dios. Porque Dios. No hay que. Lo que tú dices. Tu palabra. Que estemos alerta. Porque el enemigo. Está como el libro. Gente aquí. Buscando. Te devorado. Por eso. En el nombre de Jesús. Siempre. Un demonio. Por ahí. Escondido. Por aquí. En los aires. Se va. De aquí. Inmediatamente. En el nombre de Jesús. Y si está en la mente. De estas personas. Le ordenan. En el nombre de Jesús. Suelten. El entendimiento. Suelten. En la mente. De cada persona. Que está acá. Se lo comando. En el nombre de Jesús. No puede ver nada aquí. No se le permite. Gracias. Jesús. Amén. Desde. Desde. Ayer. Hemos estado. Hemos estado. Hemos estado. Una charla aquí. Sobre liberación. Así que. Es posible que usted. No. Haya estado aquí. Desde el primer día. Pero no sabe. No sabe usted. Lo que se ha perdido. Pero ahí los compañeros. Pues le. Le comentarán. Y después van a verlo por video. Porque hay videos grabados. Hoy comenzamos una serie. Muy importante. De. De conocer. Muchas cosas. Que nos están pasando actualmente. Porque nos están pasando. Esas cosas. Cosas. Y. Y a saber. Por qué nos están pasando esas cosas. La causa. Ya podemos encontrar la solución. A nuestro problema. Eso es lo que hemos empezado hoy. Vamos a continuar. Ahora. Que es. Las puertas. Comunes. De entradas. Demoniacas. O. Enfermedades. Yo lo relaciono. Porque en donde hay. Un demonio. Hay tormento. Hay enfermedades. Ellos no están. De paseo. Están trabajando. Trabajando. Entonces. Vamos a continuar. Ahora. Esta mañana. Yo voy a hacer un pequeño resumen. De esta mañana. Para continuar. Hay unas. Cuartas. Las puertas. Generales. De las cuales. Regularmente. Entran. Todas esas. Todas sus demonios. A maldiciones. Una. Es. Las maldiciones. Generacionales. Que son los pecados. De los padres. Abuelos. Mis abuelos. Allá atrás. Pecaron. Ellos pecaron. Esa maldición. También a nosotros no llegaron. Si no conocieron a Jesucristo. No fueron libres de esa maldición. Esa maldición. No llega a nosotros. Pero esa maldición. Los que la ejecutan. Son. Los entes espirituales. Los. Demonios. Y es por eso. Que a veces. Aquí está. Se. Se. Hay una. Una relación. De que. Usted. Con diabetes. Resulta y pasa. Que. Su mamá también tiene diabetes. Su abuelo también tiene diabetes. Murió de diabetes. Y su hijo también es diabético. Eso es que pasó. La maldición. Era racional. Eso se llama. Maldición en general. Llegan a usted. Ya usted. Nació. Aparece que nació. Que usted nace con. Demonios. En usted. Que van a producirle. En ese caso específico. La diabetes. Y así. Su decimente con todo. Usted es alcohólico. No puede dejar alcohol. Resulta y pasa. Que su papá también era alcohólico. Abuelo era alcohólico. Y sus hijos ya empiezan a ser alcohólicos. De hecho va a ser alcohólico. Si no se porta. Esa maldición. Generacional. Entonces. Eso es lo que es. Primera puerta. Muy importante. De saberlo. Porque ya usted puede. Deducir. Que el problema que tiene usted. Es. Generacional. Si usted se analiza. Como su padre. Era. O es su madre. Con relación. Al problema. Que usted. Le está pasando. Si usted es una persona enojada. Anda con un puro enojo. Es posible que tenga demonios de enojo. De ira. De explosión. Analicemos. Como es. Mi padre. O madre. Y si mi padre. Y madre. Es igual patrón. Ahí es una maldición. Ahí es demonios. Que se pasaron. De los del padre. A la madre. Sencillo. Así es. También aprendimos. Como solucionar eso. Porque aquí enseñamos. Como. Aquí. Aquí hablamos del pastel. Toda la cosa. Pero también. También enseñamos. Como comer un pastel. Y como preparar el pastel. Que es lo ideal. No hablar del problema. Sin la solución. Aquí hablamos del problema. Y la solución. Y como solucionar eso. Es lo que estamos haciendo aquí. Amén. Así que lo que nos preocupemos. Que hubo muchos testimonios interesantísimos. Otra puerta. Entrada. Demoníaca. Son los pecados propios. Los pecados de usted. Que. Ha obtenido. Antes de ser cristiano. O siendo cristiano. Ahí entran. Cada vez que usted. O yo. Pecamos. Entran espíritus demoníacos. Enfermedades. Que entran a ejecutar la vida. Y si no se lidia con eso. Eso va a continuar en usted. Y va a llegar. Si no se rompe esa maldición. Si usted es inscrito. Eso va a llegar. Hasta. Se repite el ciclo. Va a ser barro. Entonces. Ya el problema. Se agravó. Ya usted trae. Demonios. De sus padres. De sus abuelos. De por allá. Más los demonios. Que lo tienen dado. Entonces. El problema. Es tremendo problema. Y si usted es soltero. O soltera. Y usted se casa. Con otra persona. Que no ha sido libre. Entonces. Es un problema aquí. Tremendo demonio. Cantidad de miles de demonios. Que vienen por acá de la mujer. Más cantidad de demonios. Miles de demonios. Que vienen por el hombre. O sea. Que si hay. 10 mil demonios acá. Más 10 mil. Son 20 mil demonios. Que le entran. A los todos de la casa. Así sucede. Casi nunca. No digo 10 mil demonios. Porque casi nunca. Hay un solo demonio. Siempre. La máxima cantidad de demonios. Que he encontrado yo. En una persona. Fueron 895 mil demonios. O sea. Que la cantidad. Es bastante. Ellos nunca. Es así. Luego le pregunta a uno. ¿Cuántos demonios. Tienes en la familia. Tengo miles. Y de hecho. Es verdad. Entonces. Ahí va. La puerta. De entradas. Llevando. Llevando puertas de entrada. Pecados propios. Más. Los. Pecados. De los antepasados. Otra puerta. Que entra. De modo general. Es un resumen. Esta mañana. Ok. Resumen. Así que. Ustedes. Lamentense. Por no haber ido. Venir esta mañana. Porque. Exacto. Señor Pastor. Hay que venir. Cada evento. Que tenga la iglesia. Hermanos. Venga. Porque. Viene algo bueno. Sí. Amén. Lo que todo habla de más. Viene del Señor. Y se pierde la bendición. Porque es posible. El problema que tenga usted encima. Si está en la abuela. Lo hubiera. Lo hubiera sabido. Que usted ahora. Estuera libre de eso. Como le comentaba yo. A un amigo. Que está por aquí. Que me decía. Me ha caído un dolor de cabeza. Yo desde hace años. Desde niño. Le dije. Espérate. Un momento. Y vas a ver. Espérate un momento. Un momento. Lo que viene es esto. Y vas a ser libre. Y de hecho. Fue libre. Ya llevaba. De hoy todo el día. Sin dolor de cabeza. Él está aquí. En la congregación. ¿Cuál es? ¿Quién fue el que? Hablo yo. ¿No vino ahora? Darío no vino. Él está sano. Del dolor de cabeza. Que hace años. Desde pequeño. Tenía. Gracias hermano. Entonces. Una bendición. Demenda bendición. Gracias hermano. Otra puerta. Grande. Es. Los traumas. Acidentes. Físicos. Y emocionales. Cada trauma que tenga usted. Son puertas. Entradas a los demonios. Un divorcio. Un aborto. Un accidente incluso de vehículo. Cualquier trauma. Se aprovechan. Los espíritus demoníacos. Entran demonios de depresión. De tristeza. Muy común. El demonio de miedo. Como tiene un trauma. Lo más seguro que entran demonios de miedo. Muy común. Y esos. Son puertas. Entran demonios. Entonces. La lista. La cosa es delicada. Muchas mujeres. Que han sido violadas. Son traumas. La persona. No pecó. Fue violada. Pero. Ese trauma. Le trae. Abre puerta. A temores. A rechazos. Incluso hay muchas mujeres. Que no quieren saber de hombres. Por el trauma. Que le pasó. Hace. Desde niña. De bebé. Y no quieren saber nada de hombres. O hay personas. Que tienen rechazos. Tienen rechazos. Y es por el problema que le pasó. Cuando estaba niña. O un trauma. De que el padre. La madre. Lo abandonó. Ese niño o niña. Nació. Con ese trauma. Y entran demonios. De rechazos. Entonces. La persona anda siempre. Anda siempre. Con ese temor. Ese problema. De rechazos. Y eso es delicado. El rechazos. Tremendos puertas. Y es. Incluso en esos. Tienen rechazos. Tengo una. Tengo una. Tengo una. Predica. Tengo un tema. Como yo. El seminario. Un tema completo. Como de dos horas. Por y media. Dos horas. En solo el término de rechazo. Que mucha gente. Subrechazo. Mucha gente. Incluido esposos. Esposas. Que rechazan al esposo. O la esposa. Rechazan. En el momento dado. En la casa. En la intimidad. Cualquier cosa así. Son traumas que ocurren. Y entran demonios. De rechazos. De temores. De inseguridad. De inferioridad. En un paquete completo. Que entra. Entonces también. Eso también. Es delicado. Y son puertas de entrada. La otra puerta de entrada. Llevan tres. Que clasificado. Pueden ser puertas generales grandes. Generales grandes. Esa es la que. En mi pocas. En mi poca humildad. En mi poca. Sé que hay. En las maldiciones enviadas por terceros. Son enviadas. Maldiciones enviadas por terceros. Ahí incluye. Proberías. O sea. Usted. 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 Está yendo bien en el negocio. Y le enviaron robería. Y eso. Muy común. Hoy en día. O sea. Por envidia. Cuando la persona es exitosa. Siempre trae envidia a la otra gente. Y eso va a traer. A mucha gente. Va a usar. Cualquier objeto. Cualquier medio. Para usted destruirlo. O si usted. O usted. Hombre. Lo pretende una mujer. Ha sucedido así. Muchas veces. Usted. Hombre. Lo pretende una mujer. O una mujer. Lo pretende un hombre. Cualquier forma. Y esa persona. Para conquistarla. Le enviaron robería. Va a donde la persona que sabe. Y le hacen un trabajito. Que vale. Son baratos. Trabajitos. Pero lo hacen efectivo. Y hace que esa persona. Aunque esa persona. No quiere. No quiere nada. Con esa persona. Y lo hace como enamorar. Lo hace como enamorar. Un enamorado. Un enamorado. Un enamorado. Un totalmente falso. Pero hace que la persona. Se conquiste. Y así. También destruyen hogares. Hay hogares que están bien. Bien. El amor. El brinde el amor. Todo lado. El esposo. Ama a la esposa. La esposa. Ama al amor. Todo correcto. Correcto. De una persona de la calle. Una persona mujer. Que no le gusta eso. Le gusta al hombre. O el hombre. Le gusta a la mujer. Le envían trabajito. De brujería. Y hace que lo separen. Lo he visto. Muchas veces. Que son puertas. De trabajar terceros. O novios. Son novios. Le hacen también. Los casos. Que les digo. Esto. Yo lo he vivido. Lo trajo en liberación. Con tanta gente de liberación. Desde que empecé en liberación. He encontrado esos casos. En donde. Ha pasado así. Le quitan. A ese hombre o a esa mujer. Le quitan la pareja. Le traen otra pareja. Incluso gente cristiana. Le quitan. Le traen pareja. Del mundo. Y hacen que se enamoren. Con brujería. Con trabajo demoníacos. Eso es muy común. Hoy en día. No sé antes. Pero eso es muy común. Hoy en día. El trabajo demoníacos. De brujería. Y como. La gente lo hace. Y como funciona. Problema. Yo a ustedes. No los asunto. Pero yo también les expliqué. Que a nosotros. Los cristianos. La brujería. No nos puede. Entrar. Yo a ustedes les expliqué. Esta mañana. Para que descansen. Ah. Entonces. ¿Cómo hacemos? Ok. A los cristianos. No. Cuando entras. Hacen entrar. Pero si le pueden hacer brujería. Si le pueden hacer brujería. Pero el demonio. No alcanza. Entrar en usted. Porque Dios. Lo protege. Dios. Todo poderoso. En su majestad. Cuando usted está bajo bendición. Nadie puede maldecirlo. Lo que Dios bendice. Nadie lo puede maldecir. De que conozca esa maldición. El demonio. Se avanza. No entra en usted. Pero. El demonio. Se queda. Dando vuelta. Por donde usted. Ahí es el asunto. Que el demonio. Se queda dando vuelta. A usted. Y lo persigue. Donde usted ande. Hasta que usted. De la. De la oportunidad. Que la oportunidad. Es un pecado. Cualquier clase de pecado. 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 Y como ellos conocen. La palabra de Dios. Entra en el demonio. Enseguida en usted. Entonces ahora si. La bubería. Le entró a usted. ¿Por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Por una puerta. De una puerta. Un pecado. Pero eso es importante. Andar bien. Bien. Con la palabra de Dios. Es importante. Andar con la palabra de Dios. Bien. Edilicado. Ahora bien. No se asusten. Yo aquí. Le he entregado aquí. Unas hojitas. El pastor. La repartió. En donde. Si usted sigue. Los pasos que están ahí. Aunque ese demonio. Se lo han enviado. Usted. Ese demonio. Así como ese demonio. Fue enviado. Usted. Lo va a enviar. En medio de eso. Para entrar al mismo. Esa ahorita la dejé ahí. Es importante. Así que. Hermanos en Cristo. No tengan miedo. De eso. No anden a entrar. Al trabajo. Pero si. Le sugiero. Hay que andar. En bien con el Señor. No que le sugiera yo. Que anden bien con el Señor. En su palabra. Sin pecar. No que lo diga yo. Sino que es necesario. Que un cristiano. Sea verdaderamente. Un verdadero cristiano. Amén. El cristiano. Debe aborrecer el pecado. Amén. Ok. Y si aborrecemos el pecado. Vamos a estar lejos del pecado. Y. Nos vamos a cuidar de salud. Porque si obedecemos la palabra de Dios. Y nos alejamos del pecado. Nuestros caminos. Van a ser. Totalmente prosperados. Porque así dice la palabra de Dios. Mira que te mando que te fuerces. De obedecer la palabra de Dios. Entonces. Si usted y yo. Obedecemos la palabra. Nos va a venir. Es bendición. Y obedecer la palabra. Significa también. Es alejarnos de las cosas. Que no. No nos van a edificar. Pero es importante. Conocer la palabra de Dios. Y a. Y nuestros ojos. Los que vean nuestros ojos. Nuestras acciones. Nos mandemos. Nuestras mitad que andemos. Sean personas. O cosas que nos van a edificar. No veras. No nos van a edificar. Una mala compañía. No nos va a edificar. Una chimposa. No nos va a edificar. Tenemos que saber. Lo que estamos viendo. Con tus ojos. Programas de novela. Pero programas que nada que ver. Van a afectar. Entonces tenemos que seguir. Obedecer totalmente. La palabra de Dios. Para que. Para que nuestro camino. Sancuramente. Prosperado. Hay gente que quiere ser prosperado. Señor bendice. Señor. Toda la cosa. Pero no. Está obedecido. La palabra de Dios. No es obediente. La palabra de Dios. Y Dios. No es un arcahueta. ¿Saben lo que es eso? Alcahuete. ¿Alcahuete? Está bueno que en otro país. Alcahuete. Alcahuete. Interesante. Por eso pregunté. Aquí estamos aprendiendo hermano. Aquí todos aprendemos. Diga. Aquí. Aquí. Estamos. Aprendiendo. Amén. Aquí no es que yo me la sé. Toda. Aquí no. Aquí nada. Aquí nada. Aquí nada. Nada. Como dice el pastor. Para aprender. Hay que saber aprender. La humildad. Y la clave. Y me la sé toda. Entonces hermano. Entonces. Nos aprendemos. Nos sabes todo. Entonces. Mira. Yo te iba a decir. Te iba a decir una cosa buena para ti. Pero como te la sabes toda. Te quiero la bendición. Entonces. Porque Dios está lejos de los orgullosos. Y cerca de los humildes. También la clave. Si usted está orgulloso. Hermano. Puede orar. Puede ser lo que sea hermano. Pero sin orgullo de usted. Si usted es una piedra de estos piesos. En su vida. Es una piedra. Ok. ¿Ven? ¿Está claro las cuatro partes? Amén. Pastor. El tiempo. Vamos a ver. Hay que tener el tiempo. Hay que salir a nueve puntos de aquí. Ya venía siempre un resumen. Señor. No le importa. ¿Está modificando? ¿Ya han aprendido algo más? Sí. ¿Sí? Así que vamos a ir a parar. Pastor. Ok. Bien. Entonces. Ya vemos las cuatro partes. Generalmente. Ahora. Vamos a decir. Unas puertas. De esas cuatro. Pero ya como son. Muchas más. Pero todas. Se desprenden de estas cuatro. Todas. Se desprenden de estas cuatro. Esas son las formas que entran. Lo que es. Lo que sea. De la forma esa. Bien. Es tensa. Es extenso las puertas. Es extenso las puertas. Las puertas. Vamos a decir unas puertas. No son comunes. Porque hay unas puertas. Pecado. Hablando de puertas. Pecado. Porque el problema es el pecado. El problema es el pecado. Sabemos que el pecado sexual. Es una puerta. Tanto la demoniaca. Entonces. No vamos a tocar mucho. Sobre el pecado sexual. Aunque lo voy a tocar apenas por encima. Lo que es fornicación. Sabemos que es pecado. ¿Sabes? Sabemos que es pecado. Lo que es fornicación. Hacer rato sexual. Sin estar debidamente. Casado. Incluso. Que también es clave. Porque hay cristianos. Aquí no. No creo que sea aquí. Pero hay cristianos. Que están viviendo todavía. Unión libre. Que engañan al diablo. Engañan. Todavía. Unión libre. Entonces. Eso se llama. Aquí. O sea. Fornicación. Fornicación. Y dice que los funicarios no entran. No entran. Entonces. Yo sé que aquí no. Pero encontrado. Aquí no hay. No. No. No creo. No creo. Ustedes se ven santos hermano. Eso. No me da Dios por eso. Aquí el que esté funicario. Que se case. Como dice Pablo. Que se case. Si o no. Ok. Sabemos que es un pecado adulterio. Sabemos que es adulterio también es. Ahora bien. Adulteros. Hablando de parte sexual. Porque adulterio es muy amplio. Por lo menos parte sexual. Adulterio. Está usted casado. Hace el acto sexual. Con otra persona que no es su. Su pareja. Se llama adulterio. Entran demonios. En usted. En usted. Entran demonios. Por el pecado de ese. Malo demonio. Del tipo. De la mujer. O del hombre. Tremendo problema. Entran usted enseguida. La maldición le entra a ese hombre. Pasan mucho enseguida. Tremendo. Problema de pecado. Delicado. Otro que es masturbación. Está muy común a veces. Con los jóvenes. Pero también con los adultos. Son pecados conocidos. Lujuria. Pornografía. Muy de. Muy. 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 Muy de moda. Delicado. La pornografía. Sabemos que ve. Dos mujeres así. O dos hombres. O dos hombres. O una mujer mujer así. Desnudo. Sabemos que es pornografía. Pero. A veces hay. 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 Show. Hay programas. En la televisión. Que no dicen que es pornografía. Pero hay. Hay pornografía. Entonces. Hay mucho cuidado. Con lo que vemos en la televisión. La clave es esta. Que esto lo que nosotros hagamos sea para glorificar al Señor. O sea para identificación nosotros. Para identificación. No para destrucción. Entonces si ven programas de ustedes. En donde no se ve. Ceso. Pero da a entender infidelidad. No. No ven esas cosas. Nada de novelas. Nada de esas cosas. Porque van a entrar demonios. Y luego usted se pregunta. Que por qué usted está enfermo. Que por qué usted aunque ora. Toda la cosa. Porque usted está. Mal de la economía. Usted va a sufrir. Tantas cosas. Porque me va mal. Porque me botaron del empleo. Porque usted está bajo maldición. Porque usted está. Dándole la vida. Al diablo. Al maligno. Ahí. Y Dios no puede hacer nada. Él hizo palabra. Sean santos. Porque yo soy santo. Amén. Él es santo. Entonces. Cuidado. Homosexualismo. También de moda. Iglesia. Que lo haga la gente de la calle. Pero la iglesia de Dios. No. Allá es común. Usted antes lo hacía. Pero para mí está aquí. Cero. Tolerancia. Cero tolerancia. Como el pecado. Pero. El organismo. Muy conocido. Constitución. Muy conocido. Entonces son cosas que. Que sabemos que son. Y casi de todas esas. Tengo yo. Testimonios. En vivo. En directo. Con los videos. En YouTube. Están en la página de mi internet. De todo eso. Demonio. ¿Cómo te amas tú? Vectalismo. Bah. Tengo videos. O también he visto. Vectalismo. No me olvidé. Vectalismo. También. Tengo videos. Tengo videos. Pastor. Pastor. Tengo videos. En donde. El demonio. Se manifiesta. Y hace. Como un animal. Como un burro. Como una burra. Y revirtia. Estamos viendo eso. Que está lindo. Ahora bien. Esto es delicado. Es delicado. Y. Y tengan mucho cuidado. Tengo que presente esto. De todos ustedes. Olvidar. Olvidar. Todos los que estamos aquí. Pero. No olviden esto. Muy importante. Es posible que usted. Un día haciendo eso ahora. Que usted. Paró de hacer eso ahora. Y gloria a Dios. Por eso. Por eso. Usted lo hizo. En el pasado. Y de hecho. Muchos lo hacemos. Porque. No conocíamos. Estamos en la oscuridad. Estamos en la oscuridad. Nosotros hicimos cualquier clase de pecado. Eso. Aunque no hayan arrepentido del Señor. Aunque nos hayan arrepentido del Señor. Incluso el Señor nos perdonó. Por eso. No soporta más. Pero más seguro. Que todavía sigue ese demonio. Hay. En nosotros. Por eso es importantísimo. Ser. Verdad. La interlibre. Y echar los demonios. A la persona. El que digo como un perro. El que dice que es un caballo. Ese es un pastor. Actualmente. No lo hizo. No fue pastor. Ni cristiano. Sino que lo era. Fue joven. Entonces. Así es. Es importante. Todos. Ser ministrados. Todos. Porque la liberación es para los hijos de Dios. Y es para todo. Para todo mundo. Jesús lo dio. Jesús nos da. Liberación es para uno. Jesús. Aquí liberaba Jesucristo. El pueblo de él. El pueblo judío. Si o no. Pues así es. Entonces. Todos esos pecados. Aunque no tengo un problema. Entiendo. Es importante. Que ustedes. Alguien se dice. En eso. Hay que hacer esos demonios. Que están. En usted. O en mí. Por eso digo yo. Que yo. Me he sacado. En el nombre de Jesús. Dios. En la toleración. Muchos demonios. Ok. No que el hermano me lo sabía. Antes de ser cristiano. No me lo sabía. Es cuando fui cristiano. Pero antes de ser cristiano. Me saqué. Esa cantidad de demonios. Que yo. Abrí puertas. Cuando estaba en el mundo. ¿Quién fue un don brujo? Y de hecho. Yo fui mucho brujo. Porque yo tuve negocios. Comentaba venta. Yo buscaba baños de arroz. ¿Qué no hice yo? Entonces. Todas esas cosas. Que yo. Hermano. Yo me he sacado cantidad de demonios. Por eso yo hablo con autoridad. De parte de Dios. Porque es la palabra. Y también porque yo. En mi carne propia. Lo he vivido. Y que iba a decir que no. Si yo lo he vivido. Entonces. Toda esa parte. Hay que. Sacarlo. Son puertas. Son puertas. Que hay que sacarse de mano. En la sitio ya sabe. Se le perdió todo lo que iba. Vamos a hablar hoy. Pero. Eso no se lo olvide. Si lo hicimos en el pasado. Que de hecho. Lo hicimos. Al menos yo hice muchas cosas. Necesitamos ser. Con liberación. Y por eso. Dios me trajo a. Dios me colocó en este ministerio. Y yo lo hablo. Como es. Y Dios me trajo a esta iglesia. Para que. Para hacer. Porque esta iglesia. Me llenamos una reunión con los líderes. De liberación. Porque esta iglesia. No va a ser. Igual. Que hace. Atrás. Va a ser. Vamos a ver. De gloria en gloria. De gloria en gloria. Amén. Te va a haber muchas cosas en esta iglesia. Para la hombre y lo de mis oras de Jesucristo. Bien. Entonces. Una puerta muy común también. Traer objetos inmundos a la casa. Ok. Mucho cuidado con lo que traemos a la casa. Ok. Sabemos que un cristiano. Nos va a traer una calavera. Aunque yo he encontrado cristianos que tienen calaveras. Incluso he encontrado cristianos que traen. Que tienen toalos sánticos. He encontrado cristianos así. Increíble. Sí. He encontrado. Cuando voy a su casa. Y entonces. Porque en su iglesia nos han enseñado. Como limpiar la casa. Y traen objetos. Entonces. Tenemos que tener ojos espirituales. Para ver todo eso en la casa. Porque usted. Cuando usted ore. Ayuda. Porque tiene usted un objeto. Demoniaco. Le ha dicho. Porque un objeto impuro eso. Le ha dicho. El demonio va a estar en su casa. A estar ahí. Y no están sentados. Viendo la misma televisión. No. Están trabajando. Entonces. Aunque usted ore. Lo que sea. Aunque ese objeto esté ahí. Un problema. Yo cae siempre. Vuelvo donde voy. Me invitan a casa. Incluso a dormir. Muchas hermanos. A dormir en su casa. Pero yo procuro. Se dé bendición. En donde voy. Miro como está la casa. Y enseguida. Yo le sugiero al personal. Mira. Esto aquí está malo. Usted da cuenta. Enseguida. Ok. Hay que hacer bendición. Y ese caso no fue. Ese caso no fue. Solo exclusivo. Para aquella gente. Aquí también. Para la hermana. También pasó. ¿Sí, hermana? Sí, amén. Amén. No es vergüenza. Para uno. Para uno. Para uno. ¿Entiendes? Porque Cristo Jesús. Somos. Somos. Como una carga. Somos abiertos. No tenemos nada. Para ver. Como sana. Amén. Nada. Las cosas viejas pasaron. Si me equivoqué. Y punto. Cristo perdón. Para antes. Pero sí. Ayuda a la otra gente. A estar ojo abierto. Entonces. Objetos inmundos. O aquí en México. Hay muchas cosas de. Indio. Cosas de india. De indio. Cuidado. Mucho poco. Con la hacha del indio tal. Cuidado. O sea que hay que tener mucho cuidado. Mira. Lo mejor es. Lo mejor. Porque hay muchas cosas. Incluso de orientales. Ellos. Ellos oran a su dios. Y ahí va ese. Ahí va esa. Esa bailarina. Aunque es una diosa. Y tú la ves una bailarina bonita. Pero es una diosa de eso allá. Y te la tienes exigida. En tu casa. Incluso al lado. Al lado de la Biblia. Usted no sabe. A ver que está ahí. Demonio. Demonio. Entonces. Mucho cuidado. Lo ideal es. En estas cosas. Lo ideal es. La casa. Usted es la. Lo más limpia. Hasta los objetos. Cosas así. Porque. Usted va a mi casa. Y no encuentra. Y está bien decorado. Bien. Aparte. Todo el detallito. Lo que quiere. Pero no tengo nada. Cosas que no haya a mí. A mi esposa. Le han regalado cosas. Y yo. Y de un momento a otro. Ella pregunta. Ay. ¿Dónde está lo que me dieron a mí? Yo lo bote. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo soy cabeza de la casa. Mi autoridad. Yo tengo responsabilidad con mi Señor Jesucristo. Y todo lo que está aquí es mi responsabilidad. Yo no puedo permitir que hay algo impuro de mi casa. O que mi esposa lo quiera. No. Porque tengo que responsabilidad con mi Señor. Y yo sé que esos ojos me están viendo ahí. Ese muñeco. Ese muñeco lo es. Yo orando. Yo orando. No, no, no. Lo cojo. Tan tan. Lo toco. Lo pongo una cosa en mi papel ahí. Y lo boto. Así que. Así es. Incluso ese también es una clase que tengo yo. Una clase que dice. Limpieza general. Limpieza nuestro cuerpo. Limpieza la iglesia. Limpieza la casa. Ese es otro lado que tengo ahí. Son muchas. Para el nuevo de Dios. Ok. El tiempo. Maldecir. Como usted maldice. Le entran de muy novia a la persona. Y también a usted. Maldecir no solamente decir. Te maldigo. Bueno. Pero como usted dice. Eres un tonto. Nunca te vas a parar más de ahí. Tú no sirves para nada. Esa maldición. Usted está maldiciendo a esa persona. Ya le entró un demonio a esa persona. Y también a usted. Porque usted está pecando. Y como los buenos saben la palabra de Dios. Entra enseguida. Y Dios no puede hacer nada. Porque Él dice. Vente el sitio. Vente el sitio. Y no maldigas. ¿Acaso saldrá. ¿Entiende? Entonces son puertas delicadas. Pero no se asusten. Porque dirán. Todo es pecado. Todo es maldemonio. No se asusten. Somos un pueblo de Dios. Nos estamos purificando. Nos estamos santificando. Para hacernos cada vez menores. Como el Señor Jesucristo. Amén. Y hay cosas que vamos a hacer. Que incluso en las hojas de la entrega. Hay muchas cosas que vamos a hacer. Quisimos ser testigos de Jehová. Si a usted va en su casa. Es delicado. Mira encontré ese demonio. A la persona. Se le hace la pregunta. A la. Se llama Alessandra. Se llama Jehová. Esa muerta. El demonio que. ¿Cómo se llama demonio? Jehová. Jehová. Esa la razón le dice. El punto un impacto. Se hizo el punto un impacto. Allá. Sentamos a la chica ahí. ¿Cómo se llama demonio? Jehová. Jehová. Se nos confundió. Jehová. Total entonces. Que el cuento fue. Que ese demonio entró. Porque ella permitió. Entrar a su casa. Y una mujer cristiana. Un testigo de Jehová. A su casa ahí. A unas clases. ¿Sabes cómo llegan ellos? Así que mucho cuidado. Cuando llegan el testigo de Jehová. Tampoco le cerré la puerta. Usted que entre. Pero usted va. Evangelíselo. A mi casa entramos mones. Yo empiezo a ensabler. Cristo. Y le muestro. Pidón liberación enseguida. No, yo soy cristiano. Y es para mí. ¿Y quieren aceptar a Jesucristo? Evangelíselo. Ok. Y luego que se vayan. Usted coge. Demono. Si un demonio aquí. Detectigo. Abajo. Hombre. Lo que sea. Recuerden su maleta. Como le digo a la gente. Maleta. Y te va aquí en el nombre de Jesús. Hasta la puerta se le abrió. Por aquí. Por aquí. Salte de aquí. Todos. Todos. Hay que cuidarse. ¿Entiendes? Y más que si uno es. Uno es. Uno es. Jefe de casa. Oye, mira. Hay uno. Hay uno. Mira. Que. Que dice. No es pecado. Sí. O es pecado. No respetar a los demonios. Suena como raro. No respetar a los demonios. Tremendo miedo. Usted se mete. Nosotros no tenemos por qué respetar a nadie. Si usted. Tiene la autoridad. Y usted. Abusa de esa autoridad. ¿Por qué? Problema. No. En orden. Tranquilo. Porque hay gente. Que respetan a los demonios. ¡Eh! Y te piso la cabeza. Y no se queda. Están canciones. Y malchaca la cabeza. Tremendo miedo. Mira. Yo le pregunto a esa gente. Que si miren. Miren cómo está su casa. Y van a decir que están mal. Si no están enfermos ellos. Tienen mala economía. De alguna forma. Están mal. Porque los demonios. Usted. Cometió un error. De usted. De abusar de su autoridad. Los demonios. Conocen las palabras. De Dios. Muy bien. Y ellos. Enseguida. Empiezan. De una venganza. A usted. A atacarlo. Hasta en la dormida. Lo hacen. Le hacen a usted. Esa costa. Cantidad de ataques demoníacos. Entonces. Dice. ¡Ah! Como yo. Pese a ver. Duro demonio. Y eso. Claro. Es que sí. Es cierto. Error. ¿Cuál ha sido? Y qué otro cuarto. Es que usted. Cometió un error. De hacer algo. Que no tiene que hacer. Orden. Autoridad clave. En su misión. Tranquilo. Tranquilito. Entonces. Mucha gente. Hablándole. Mal a un demonio. Mira. Si usted. Un ladrón. Un ladrón. O un. Un marijuanero. Por ejemplo. Si usted. Está marihuana. ¿Sabes que marihuana? ¿Qué pregunta? Apuesto. ¿Qué pregunta? Ok. Si usted. Un marijuanero. Usted. Le dice. ¿Tú eres un marijuanero? Mira. ¿Fue verdad que. Es verdad que es un marijuanero. Sí. Marijuana. Marijuana. Ah. Marijuana. Sí. Marijuana. Estamos aprendiendo. Hermanos. Marijuanero. Si usted encuentra un marijuano. Y dice. Usted es un marijuano. Tú eres un marijuano. Mira. Aunque esa verdad. El sobre va a decir. Sí. Pero me la vas a pagar. Y dice. Porque me estás ofendiendo. No sé qué. Ok. Fue verdad. Es verdad. Marijuanero. Pero no. Y te descuide. Te descuide. Te descuide. Te descuide. Te descuide. Te descuide. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Tiene un cuerpo. Y punto. Los demonios. Son espíritus. Pero sin cuerpo. Necesitan un cuerpo. Para manifestarse. Esa es la única diferencia. Pero piensan. Hablan. Planean. Ríen. Todo el rollo. Y todo el cuento. Que usted y yo. Entonces nosotros vamos a hacer. Ay, ay, ay. Por eso es importante. Apóstol. Es importante. Este ministerio. Y es importante. Yo sé que es importante. La guerra espiritual. Es importante la intersección. Pero hay que saber. Ciertas cosas. Derechos legales. Para no cometer problemas. Igual como decía. Apóstol. Cuando vamos. Vamos a que ahora a mi casa. Hay que saber. Cómo orar con la casa. Y así. Entonces. Es. Es un derecho. Es un derecho. Para que el demonio. Entre en usted. A atormentarlo. Y a acabarlo. Si usted no se pone las pilas. Y lo echa. Le pide perdón. A Dios. Al demonio no. A Dios. Por haber hecho eso. Y luego. Ahora sí. Demonio te vas. En el nombre de Jesús. Entonces. Muy delicado. Muy delicado. Hay que saber. No irrespetar a nadie. Hermanos. Si usted irrespeta a un demonio. Y no hay. Es porque. Porque usted está herido. En usted hay algo raro. En un caja. ¿Sí o no? Y no hay algo raro. Pero usted. Y amargura. Hay pelea. Y quiere. De pronto peleó con la cosa. Y quiere pelear con el demonio. Con todo el mundo. Se demuestra enseguida. Porque está. Está en paz. ¿Por qué usted va a decir. Que esté tan tranquilo. En paz. Porque usted va a decir. A un demonio. Al que sea. Con. Esto. De rabia. De humillación. No le va a salir a usted. Usted va a decir. Ok. Demonio. En el nombre de Jesús. Como digo yo. Recoge tu maleta. Empaca. Y te va de aquí. Y tranquilo. Mira. Hoy hubo una liberación. Una liberación hermosa. Aquí está la hermana. Que fue al cielo. Se fue. Esa hermana. ¿Sí o la hermana? La hermana es testigo. Venga hermana. Cállate más fuera. Usted estaba ahí. De pronto va a decir. Que como yo soy de la calle. No. Te deje. Usted. Te deje. Pero la hermana. Pues. Pastor. A pesar de que. El testimonio. A Pastor. No. No. Pero. Te lo más deciden eso. Pero. Es de testimonio. Y es hermoso. Sin tanta cosa. Cuenta hermana. De la hermana. Rosa. ¿Qué pasó? La hermana pidió. Ministración. ¿Verdad? Con el hermano. Y. Ministro por. Por enfermedad. Y ya. Le ordena. El hermano. A los demonios. Que se vayan. ¿Verdad? Y los demonios. Se van. Y él empieza a ministrar. Y. Y. Y la hermana. Pues. Bueno. Ya. Es sanada. ¿Verdad? Y. Es liberada. En el nombre del Señor. Y. Cuando ya. La hermana. Fue liberada. El. El hermano. Le pregunta. ¿Cómo está usted? Y como que. El hermano. Todavía no. ¿Verdad hermano? Ella dijo. El hermano. Dice. El hermano. Está. Todavía en la presencia. El Señor. Y cuando la hermana. Ya vuelve. Y la hermana. Dice. Es que fue al cielo. O sea. Fue una cosa. Que no les puedo explicar. Porque. Ella fue libre. En el nombre del Señor. Así es. Un aplauso. Agradecí a Ana. Lo interesante. Bueno. Lo que pasa es que. La hermana. La pastora. Como que. En ese momento. Salió. Salió un poquito. Pero ella no vio. La otra cosa. Que estaba pasando ahí. La hermana. Rosy. En el. Cuando estaba. En la administración. Ella se para. Y empieza a hacer. Así. 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 Nosotros. Nosotros. Imaginamos. En la que era. Que estaba. En la presencia del Señor. Y era así. 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 Entonces. Cuando ella. Le preguntamos. Que estaba viendo. Entonces. Dijo. Eso ella. Que estaba. En el cielo. Que iba a ser en el cielo. Gloria a Dios. Gracias. Y también. También la hermana. Sobre. Y también la hermana. Recién. Una tremenda bendición. Sin ir a respetar a ningún demonio. Tranquilamente. Porque ellos conocen la palabra de Dios. Y que bueno que la conozcan. Porque la pueden convencer. La autoridad. Ellos saben. En nosotros. Y ellos saben. Si lo que estoy diciendo yo. Va a recuerdo la palabra de Dios. Y la palabra de Dios. Va a un usar. Él sabe que es verdad. Y si es verdad. Nos va a ser libre. Recuerden. Conocer es la verdad. Y la verdad. Nos libera. Nos libera. Entonces. Mucho cuidado. En el asunto de las intercesiones. Y también a los líderes. Cuando yo hago. Gracias a los intercesores. Les explico. Cómo es el método. Correcto. Para que no haya ningún. Para que sea efectivo. Y no sea. No haya ningún. Problema. Porque la mayoría. De lo que he conocido. Intercesores. Están mal. Son intercesores. Pero están mal. Enfermos. Con problemas. Y no se explican. El por qué. Y yo sé. El por qué. Y ustedes saben. El por qué. Porque la mayoría. Cometemos errores. Y le damos el derecho. A que esos demonios. Nos vayan a nosotros. A atacar. ¿A qué intercesores? ¿A qué intercesores? Imagínate. ¿Estamos de acuerdo. ¿No? ¿A nuestros accesores? ¿Usted qué tanque? ¿Son atacados? Claro. Pero eso no sabemos. ¿Qué intercesores? ¿Cómo hacer? Eso. Bien. Sabemos que adorar. Adorar María Alonza. María Alonza. Muy conocida aquí. Eso nada. María Alonza. Incluso yo la entrevisté. Como la encontré. Y como yo sé. Que es famosa aquí en México. Le dije. María Alonza. En el nombre de Jesús. Algo bueno para Cristo. Darle un mensaje a los mexicanos. Como un duterro. Lo tengo en los videos. Ok. Y le habla a los mexicanos. Y le dice. Que no jueguen conmigo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así que no jueguen contigo? Sí. Es que me piden siempre cosas. Es. Trabajito para el novio. El novio. Trabajito y cosas así. Dice. No jueguen conmigo. Ahí está la entrevista. Cuando yo encuentro demonios así. Que son muy conocidos. Yo digo. Vá, cámese. Vá, cámese. Vá, cámese. Vá, cámese. Vá. Dile a la gente aquí. Para que la gente abra los ojos. Así encontré a un demonio que se llama el Cristo Negro. De. Porque Guatemala. Guatemala. Como sé que era bien conocido. Le hice la pregunta. Y hizo un mensaje de eso. entonces sabemos que eso no ahora bien sea usted de pronto no lo hace ahora pero si usted solo hicieron usted antes lo más seguro que hay que hacerse de morir así pasó con ese para toda la gente que ha sido libre han sido cristianos gente que no están hablando de imagen pero en el pasado lo hicieron esa familia entera fue libre casi todos tenían o todos porque a todos porque estaba ahí estaba la señora que incluso la señora vivía en Nueva York esa mujer me dijo yo creo que ven yo creo que ven viniste a mi casa nada más a mi casa y me pagó toda la cosa y usaba de vivir la chica y la señora vive en Carolina del Norte Apóstol allá una semana en la casa de ella así es la gran necesidad de esa mujer y todos fueron libres ahí estaban los videos y encontré un demonio común porque lo encontré en ella el demonio de esa edad Cristo Negro y como se lo encontré ahí entonces le pregunté dice ah que a todos nosotros nos llevan allá ah bueno entonces la hermana también todos tienen el Cristo Negro entonces si usted en el pasado lo llevaron una cosa es así lo más seguro que ahí está así encontró a María Alonza así encontrado a María Alonza bueno María Alonza no es conocida aquí perdón María Alonza es conocida en Venezuela en Venezuela aquí encontrado la Santa Muerte perdón fue la que la que yo entrevisté perdón la Santa Muerte fue la que yo entrevisté yo no ven conmigo y explica la cosa yo digo yo sé que Santa Muerte un peito aparte por ahí no sé aquí no sé pero lo hemos conocido entonces delicado la Santa Gregorio imposición de manos tremendo delicado pero es importante que cada persona que esté aquí o que esté miembro de la iglesia activo de la iglesia esté libre esté basado por el filtro de liberación porque los demonios no se transfieren fácilmente y imposición de manos es una de esas no tomo un dos de vínculo caro no se me va a la mano no tomo un dos encontramos una persona por eso este es tremendo en la iglesia que fuimos allá en una de la iglesia como este es hermoso porque le preguntó al demonio ¿cómo entratas? ¿quién eres tú? bueno primero el demonio le digo recuerdo todo y te vas enseguida pero como luego no se van cualquier cosa le digo ok entonces ¿por qué no te vas? ok hago los partos entonces encontré un demonio común en bailar personal ahí está el pastor al lado los líderes que están aprendiendo los propongo así para que aprendan para aprender no porque le quedan porque le quedan multiplicando yo me voy porque hay que ir grupo y encontramos un demonio común a ver que ese demonio común lo tiran casi todos los que estaban ahí ahí lo estaba colocando un líder de la iglesia lo que el demonio como entratas tal persona otro demonio entonces el pastor mira no te mira no te hablas contigo no le pongas manos tal persona lo sacó de la iglesia lo llamamos para que se arrepentiera el hombre el hombre estaba provocando demonios a la gente el hombre que hablaba aquí y todo por eso este ministerio es hermoso porque se descubren cosas apóstoles tremendas que uno también se descubrieron también también se descubrieron también brujas en la iglesia este es hermoso o sea se pulga se limpia se limpia se limpia se limpia porque aquí es tú a tú aquí es la cosa y así es entonces es importante eso miren esto es muy intenso mañana vamos a continuar porque sé que es el pato turístico que sacamos pronto entonces yo sé que quieren más y pero será después mañana continuamos con este listado que es muy importante digan jesucristo jesucristo gracias gracias porque este tema es muy importante es muy importante amén amén pero vamos yo sé que me quedan 10 minutos vamos a una oración amén amén mañana la voy a hacer más profunda ayer la hice hoy la voy a hacer menos profunda como ayer pero mañana la voy a hacer más profunda que ayer así que mañana no se pierdan necesitamos este que en lo que más pueda yo y de parte de mi son jesucristo le voy yo a hacer lo que más pueda que el pueblo de sea libre amén lo que más pueda ok ese es orden de parte de mi son jesucristo que me lo digo literalmente no pero es que lo dice en la palabra de Dios su corazón es un corazón entonces como uno sabe el corazón de Dios es un corazón que me lo dice